Ahora aquí vamos jueves, cachis, viernes, una vez más. Tito Curle, como siempre, a ver qué nos sale de una canzoncita temprano por la mañana. A ver qué honditas, a ver qué honditas. El río va despojando la maleza, sirve de nada darle vuelta a la cabeza. O dejar que te invada la tristeza, lo que es tuyo nadie puede quitar. Lo que no es tuyo, hay que aprender a dejar. Ánimo, no desesperes. Una flor que nunca muere, es la voz del universo. Te canto a ti, en este verso. Ánimo, no desesperes. Lo que es tuyo, tarde o temprano regresa. Mira el río despojando la maleza. Lo que es tuyo, nadie te lo puede quitar. Lo que no es tuyo, hay que aprender a dejar. Lo que es tuyo, tarde o temprano regresa. Mira el río, va despojando la maleza. Lo que es tuyo, tarde o temprano regresa. Mira el río, va despojando la maleza. Lo que es tuyo, nadie te lo puede quitar. Lo que es tuyo, nadie te lo puede quitar. Saludos a todos, a ver cómo quedó. Un abrazo. Viernes casi.